Pero mire, el presunto jefe de la mafia, el llamado Corleone de Agua y Drenaje de Monterrey, ahora busca ser testigo protegido para revelar cómo se desviaron miles de millones de pesos durante la administración de James Rodríguez Calderón. Al revelar que Juan Carlos Pulido, señalado como el presunto jefe de la mafia de agua y drenaje de la pasada administración, busca acogerse a los beneficios de testigo protegido, el gobernador Samuel García reveló que el exfuncionario exhibió el desvío de al menos 18 mil millones de pesos de la paraestatal a empresas de dos exsecretarios de la administración anterior. Juan Carlos Pulido llegó aquí asustado a la UIF, con su abogado obviamente, y el señor quiere ser testigo protegido y nos está dando información de cómo en agua y drenaje durante el sexenio del bronco no lo vas ni a creer, desviaron 18 mil millones de pesos y él nos puede comprobar dónde acabó, en qué empresas, en qué factureras, en qué inmuebles, en qué propiedades, y si le rascan poquito, son empresas inmuebles de dos exsecretarios del bronco que ya también andan aquí haciendo fila, que quieren ser testigos protegidos. García Sepúlveda detalló que la pasada administración de agua y drenaje dejó una deuda de 4 mil millones de pesos y el monto que dejaron en caja fue de apenas 20 millones, cuando la utilidad de la compañía ronda los mil millones de pesos al año. Los reclamos del mandatario estatal también fueron de forma directa al exgobernador Jaime Rodríguez, a quien pidió que explique a los ciudadanos cómo dejó sin agua a Nuevo León. Ahorita que se pasa haciendo cartitas en su celda, que nos escriba una y nos explique a Nuevo León por qué nos dejó sin agua. Samuel García habló acerca de irregularidades que le fueron notificadas desde el proceso de transición y afirmó que muchas de estas cuestiones hoy están como carpetas legales.